El día de ayer sucedió lo peor Baby Rick llegó a mi casa Y mis hermanitas lo conocieron en persona Les llevó flores, regalos Y creo que una de ellas se empezó a enamorar de él Pero eso jamás lo permitiré ¿Por qué? ¿Yo lo puedo invitar a una de tus hermanitas al cine? Por supuesto que no Pues impídelo ¿Qué? ¿Ya vieron? ¡No, niño! ¡Hey, niño! ¿A dónde te vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Parece que quiere enamorar a una de nuestras hermanitas ¡Vete para acá! ¿Qué? ¡Vete! ¡Cállate! ¿Qué pasó? Te voy a contar algo ¿Qué cosa? Es muy importante algo que te voy a... ¡No, tengo que perseguir al niño! Mira, yo lo único que pudiera perseguir es a mí ¡Ya, estoy aquí! Y te voy a mostrar pruebas de que algo está pasando A ver La que toque la pelota le gusta a saco ¡No! No puede ser A las pruebas me remito ¿A las dos le gusta Facu? Aquí va a haber una golpiza Empezaron los madrazos Sí que van a haber madrazos de mi parte Porque además son las más pequeñas No Tienes que dejar que el amor fluya El amor nace desde momentos pequeños En este video tienes que experimentar Las mariposas en la barriga Que se sienta Esa pasión Arder Me caía bien Facu hasta el día de hoy ¡Y por él! Facu, me cae espectacular No lo vas a hacer nada Yo no te lo voy a permitir El amor siempre tiene que prevalecer La paz, la sabiduría Solo por encima de mi cadáver Mira Yoro, tranquilízate un poco Es más, si tanto quieres saber ¿Por qué no le preguntas a ellas? Ya di las pruebas ¿Para qué le voy a preguntar? Bueno, tal vez Te lo envié Bueno, le voy a preguntar entonces ¡Hey! Hermanita ¿Qué hace? Jugando Mesú Ah, jugando Mesú o jugando Facu Sí Sí, di Mariana me mostró una prueba No, Yolo Yolo solamente me... El primero que abraza Yolo le gusta a Facu ¿Qué? ¿Qué? Si era cierto Lo de la pelota ¿No? Sí, era verdad ¿Qué? A ellas dos les gusta a Facu No puede ser Pero mira, tú casi Ni sabes caminar No sabes ni qué Y pues así somos Y la queso Ay, Yolo Deja que fluya el amor El amor Deja que va como un pajarito Y se estrella Sí, se va a estrellar Facu Se va a estrellar con todo Deja que Cupido Le fleche el corazón A estrella de luna Nosotras no necesitamos a nadie Epa, epa Sol ¿Cómo que Cupido? Yo te puedo enseñar sobre Cupido Cupido Ven acá ¿Qué? Hermanitas Aquí está Cupido ¿Quién quiere enamorarse? No No, no, no ¿Qué? ¿Cómo que se quiere enamorarse? Son muy chiquitas El amor Es una magia Una simple fantasía No, si está flechada por Facu Uy, la flecha está haciendo efecto Y yo también, mira Luna también ¿Está bien? No, no puede ser Nosotras no Ya hice mi trabajo Mira, Nando ¿Sabes qué? Yo sé que eres un Cupido Bien Debilucho, ¿no? Sí Eso sí es Es un Cupido sin nalgas Pero Les voy a enseñar una lección Sobre el amor Hay que mandarlo a la tumba No ¡Fuerzo! ¡No! ¡No! ¡Mira tu amor, niña! ¡Sálvenlo! Ey, hermanitas Ustedes son muy chiquitas No pueden estar enamoradas Solo puede haber amor para mí Para su hermano mayor ¡Cállate! ¡Cállate! La que le pegue una palmada, Cupido ¡No! ¡Le gusta, Facu! Eso Busquen el amor Miren Lo que les quería decir Es que hay que golpear al amor ¡Golpegan al Cupido! ¡No! Ayuda Ayuda Mira tu flecha ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está raro! Que Cupido se enamoró de Mr. Bees ¡Ayuda! ¡Esta niña está loca! Tranquila, Diablo Que nosotros solamente tenemos amor Para darte a ti Ay, gracias ¿Están viendo Luna y Estrella? A ella les gusta un niño ¿Les gusta? De México ¿Qué es de México? Por eso es que querían ir a México Es colombiano ¿Colombiano? Ven acá tú, niño Escúchame Te fue muy bien conocida en las hermanitas Pero no te he preguntado Yo sé que a las hermanitas les caes muy bien Que están todas enamoradas de ti Pero, ¿y tú? Te voy a decir el nombre de una hermanita Y me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente ¿Ok? Estrella Amigable Ok Sol Buena Celeste Bien Luna Dale, rápido Ya cálmate Dilo, suéltalo ¿A qué habla tu corazón? Buenita ¿Qué? Alas ¿Cómo que alas, Paco? Estás pensando en pollo ahorita Que tienes hambre ¿Qué te pasa? Alas, amigable, buena Paco, yo creo que eres un chico que tiene un buen corazón ¿Estás preparado para el matrimonio? ¿Qué? Mira, Nando, yo quiero salir con las hermanitas para conocerlas Ah, muy inteligente Un hombre que quiere saber bien antes de tomar una decisión Hagamos algo, Paco Podrían tener una cita romántica Sí, quiero ir al cine Ok, pero solo si este video llega a 200,000 likes Vamos a ir al cine A tener una cita romántica con todas las hermanitas ¿Estás listo? Sí Bueno, diles Dale like, vamos Vamos, vamos, dale like Dale like Los mexicanos No, es colombiano ¡Mexicano! Mira, puede ser de México, de Colombia, de donde sea Hasta del planeta Marte Pero no pueden hacer nada No, no, no Solo amor para su hermano Eso, así es Ustedes son unas niñas rebeldes ¿Ok? Se tiró la flecha y la cagó Sí ¿Hágan eso? Seguramente, seguramente que sí ¿Qué le pasa? ¿Saben qué? Yo voy a buscar a Paco Esto lo tengo que arreglar con él Vamos enamoradas Voy a buscar a Paco Tranquilo, que Estrella y Luna van a pelearse por Paco Nosotros estamos bien Nueva temporada Guerra de Hermanas Buscaré a Paco, esto no se quedará así Niños, ¿por qué están tristes? Es que no sabemos que no está Paco No, no me gusta verlas así Así que vamos a buscarlo ¡Sí! ¡Qué emoción! Aquí no está Paco Vamos, sigamos ¡Facu! Por aquí no está Paco, ¿o sí? No está Paco ¡Facu! ¡No es que es Paco! ¡Es Paco! No, no es Paco Bueno, sigamos buscando Vamos ¿Será que Paco están en cine? Bueno, revisemos Pero nervios ¿Qué está pasando aquí? ¡Facu! ¡Facu! ¿Qué haces aquí? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Me estoy escondiendo de YOLO ¿Pero por qué? Porque me está buscando Y no quiere que esté cerca de usted ¿Ese YOLO sí? Ya le explicamos que nosotras solamente lo queríamos a él Pero estas dos sí están reenamoradas Pues a mí sí me gusta ¡Esta! ¡Oh, malo! ¿Tú qué opinas, Paco? ¿De que ellas dos sí están enamoradas? ¡No, que es mi la cine, América! Chicos, yo no sé qué le pasó a YOLO Pero enloqueció Creo que está como practicando karate No sé ¡Facu! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! Creo que escucho ruidos en el cine Debe estar Paco allá ¡Tambú! ¡YOLO! ¿Qué estás haciendo, YOLO? ¡Facu! ¡YOLO! Mira ¡Ey, FACU! Por fin te encontré No, cálmate, YOLO No me voy a calmar ¡Cálmate, por favor! Me voy a enfrentar ¡Cálmate, por favor! ¡Que te calmes! ¡YOLO! ¡YOLO! Me quiere enfrentar a ti ¡YOLO! ¡YOLO! ¿Qué? ¡Qué! Me voy a enfrentar a ti No puedes estar con mis hermanitas ¡YOLO! Yo las quiero, pero de amigas Y tengo novia ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí ves? ¿Tiene novia? ¡Se murió! No puede ser ¿En serio tienes novia? Pero tú eres muy chiquito Increíble esto, ¿verdad? Todo se derrumbó Dentro de luna y estrella ¿Saben qué? Esto me alegra mucho Esto es un plot twist Sí, nunca esperé esto Ahora te la vas a ver conmigo ¡Alegras mi corazón a mis niñas! Sí, tramposo Impostor Tengo mucha curiosidad De saber quién es la novia De Baby Rick Suscríbanse para saberlo En el próximo video Antes de que te vayas Queremos recordarte que ¡Se viene la gira de YOLO Aventura! Y dará inicio en el Pepsi Center de la Ciudad de México Nos podremos ver el 6 de agosto Cantaremos todas sus canciones favoritas juntos Incondicionales Somos unos reyes del clickbait ¡Copra tu boleto!